Lina tiene 17 años y cuando era una bebé su papá se fue a vivir a Venezuela. Así que durante 11 años vivió con su familia materna y su hermana en Montpost Bolívar. En esa casa en Montpost vivía todo el mundo. El abuelo, la abuela, los tíos, los hermanos de los abuelos, todo el mundo. Una noche la mamá de Lina salió y Lina y su hermana se quedaron en la casa durmiendo. Ambas en un cuarto que quedaba alejado de los demás. En la madrugada un primo entró a la habitación y empezó a tocarla. Ella tenía 5 años y no entendía lo que estaba pasando. Se sentía confundida y con mucho miedo. La hermana se dio cuenta y a la mañana siguiente le contó todo a la abuela. Y ahí se armó un conflicto familiar impresionante. Los papás del primo dijeron que la hermana de Lina estaba mintiendo. Y que si en efecto eso había pasado, a Lina le había gustado pues ella había guardado silencio. Dijeron que desde chiquita se le notaba lo brincona. Un tiempo después la mamá de Lina se casó de nuevo. Pero el padrastro le hacía comentarios que la hacían sentir muy incómoda. Cuando crezca seguro va a estar buena. Le decía incluso delante de la mamá. Una noche empezó a tocarla. La desvistió y la obligó a hacerle sexo oral. Desesperada Lina buscó ayuda en su papá y él le dijo que podía irse a vivir con él. Y así lo hizo. Pero su papá también abusaba de ella. Una noche entró al cuarto mientras Lina se duchaba y le dijo que estaba más linda que la mamá. Que ya era hora de que aprendiera cosas nuevas. Y la violó. Fue el dolor más grande que Lina ha sentido. Durante los días normales la violaba su papá. Y en las vacaciones de regreso a Colombia la violaba su padrastro. Ahora Lina estudia en la universidad y ha logrado salir adelante aunque todavía tiene mucho dolor por el pasado. En medio del contexto de la violencia política, los graves problemas de migración. Y de las noticias que nos llegan todos los días de las protestas, de Maduro. Del temor por una intervención militar en Venezuela. A veces se olvida que las mujeres venezolanas deben enfrentarse a la violencia de género dentro de sus familias. De hecho, 4 de cada 10 mujeres venezolanas sufren de violencia de género. Una cifra que supera el promedio mundial. Al final Lina vivió lo mismo que muchas mujeres colombianas y mujeres de todo el mundo cuando sufren la violencia de género. El miedo de denunciar y guardar el secreto familiar. Cuando esa violencia sucede dentro de las familias, denunciar, hablar es aún más difícil. Es apenas comprensible tener miedo. Gracias por la valentía de contarnos tu historia. Hablar nos permite entender la violencia. No estás sola. Si tú también tienes una historia puedes escribirnos a este correo que sale aquí. El nombre de Lina fue modificado para proteger su identidad.